La Llama Olímpica continúa su recorrido por la ciudad sede de los Juegos Olímpicos este jueves. Tempranito en la costa de Río de Janeiro, el surfista Rico Sousa se dirigió a las aguas con todo y antorcha para pasear la llama por el mar. Con la ayuda de esquiadores acuáticos, Sousa pudo regresar a la tierra con la llama encendida. El deportista fue recibido por decenas de admiradores en la playa de Pontal. La Llama Olímpica sigue su camino por los barrios de Leblón, Ipanema y Copacabana el resto del día. El viernes llega la ceremonia de apertura en el Estadio Maracaná. Rosalba Ruiz, Associated Press.